Bienvenidos a Cristopedia. Hoy nos adentraremos en el mundo de los ángeles siendo guiados en esta narración por el padre Fraile Armando Díaz. Comencemos. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Catecismo de la Iglesia Católica, número 328 Escribir acerca de los ángeles en estos momentos no es novedad alguna, ya que hay una invasión de literatura sobre ellos, pero el problema radica fundamentalmente en que hay que discernir, cribar, entre tantos escritos. En este orden hay tres dificultades o peligros. El primero es el reino de la cantidad. Hoy prima en nuestro ambiente el número, el writing, el consenso, la democracia. A la verdad se la relativiza, se la hace un número, un cúmulo de opiniones. Pero, sin embargo, la fuerza de la verdad está en la verdad misma y no en el número. Ni es tampoco la verdad fruto de las encuestas sociológicas. Aunque las encuestas sociológicas, observa el Papa Pablo VI, son útiles para descubrir mejor la mentalidad del ambiente, las preocupaciones y las necesidades de aquellos a quienes anunciamos la palabra de Dios. Sin embargo, las conclusiones de tales encuestas no pueden constituir por sí mismas un criterio determinante de verdad, exhortación apostólica Quinqué y A.M. Anni, del 8 al 12. La verdad existe, tanto en el orden natural, la que la inteligencia alcanza adecuándose al ser de las cosas en el intus legere igual a leer dentro, como en el orden sobrenatural, por la fe que nos abre los velos sacros del misterio. La verdad en sentido absoluto es Dios. El segundo problema es el culto a lo nuevo. Hoy reina la modalatría, el imperio de lo efímero, de lo pasajero y perecedero. En este tema de los ángeles, como en cualquier otro, no se debe buscar lo novedoso, sino lo eternamente nuevo, lo permanente. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o aquello de, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A la verdad hay que profundizarla en lo que ella es, sin cambiarla ni traicionarla. El tercer peligro es la curiosidad, que es saber, no por amor a la verdad, sino por un deseo desordenado. En cambio, la verdadera postura debe ser la estudiosidad, virtud que regula el recto saber. También debe darse la sabiduría, que es un saborear gustoso de la verdad y un juzgar a las cosas en sus más elevadas y profundas causas. La curiosidad, al contrario, a la larga lleva al escepticismo, a una falta de compromiso con la verdad. En cambio, la aceptación de la verdad debe reinar por encima de los relativismos y de los escepticismos. La creación de los ángeles. Flores son los ángeles y almas santas, con las cuales está ordenado aquel lugar y hermoseado como un gracioso y subido esmalte en un vaso de oro excelente. San Juan de la Cruz, Cántico 4, 6. El estudio de los ángeles nos debe conducir al misterio de la creación de Dios, son obras maestras de Dios creador. Los ángeles, criaturas de Dios, están por encima del hombre e infinitamente por debajo de Dios. Por encima del hombre, el cual goza de una posición singular, gracias a su cuerpo pertenece al mundo visible, mientras que por el alma espiritual, que vivifica el cuerpo, se halla en el confín entre lo visible y lo invisible. Los ángeles, que están entre los hombres y Dios, pertenecen al mundo de lo invisible. Los ángeles son seres espirituales que tienen la función de mediación y de ministerio en las relaciones entre Dios y los hombres. Por aquí puede verse que la palabra ángel no es un nombre personal, sino de oficio. Oigamos a San Gregorio. Es de saber que la palabra ángel es nombre de oficio, no de naturaleza. Aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre se les puede llamar ángeles. ¿Por qué solamente son ángeles cuando por ellos se anuncia alguna cosa? La existencia. La existencia de los ángeles, afirmada por la revelación, ha sido negada por muchos incrédulos y herejes. He aquí la lista de los principales errores. Uno, los saduceos, que, renovando el antiguo error de los epicúreos, niegan la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus. Dos, los anabaptistas y ciertos protestantes liberales del siglo XVI afirman que la palabra ángel se emplea en la Escritura para personificar las divinas operaciones o las santas inspiraciones internas, o los hombres delegados por Dios para ciertos ministerios, etc., pero nunca para designar a los espíritus angélicos. Tres, los racionalistas y materialistas de todos los tiempos, que no admiten más que lo que puede demostrar la razón natural y que no existe nada fuera de la materia. Cuatro, los espiritistas identifican a los ángeles con las almas de los muertos, que tienen trato con los hombres y con frecuencia se aparecen en el mundo. Cinco, ciertos exegetas racionalistas afirman que la idea de los ángeles la recibieron los judíos de los babilónicos durante la cautividad, siglo VI a.C. Seis, la nueva era, en su visión panteísta, confunden a Dios con la creación de Dios, hacen de los ángeles energías y chispas del universo. La existencia de los ángeles está revelada en la Biblia. De ahí que, si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, se debería revisar radicalmente la misma Sagrada Escritura y con ella toda la historia de la salvación. Toda la tradición es unánime sobre esta cuestión. El credo de la iglesia es, en el fondo, un eco de cuando Pablo escribe a los Colosenses, porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. En la Sagrada Escritura hay innumerables testimonios del todo claros e inequívocos. He aquí algunos textos. Un ángel se aparece a Agar en el desierto. Génesis 16, 7 Un ángel detiene el brazo de Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac. Génesis 22, 11 Otro acompaña a Eliezer en busca de esposa para Isaac. Génesis 24, 7 Jacob ve en sus sueños una escala por la cual subían y bajaban los ángeles de Dios. Génesis 28, 12 Un ángel de llave va delante de los judíos en su éxodo. Éxodo 14, 19, etc. 2 Después de la cautividad de Babilonia un ángel protege a los jóvenes en el horno. Daniel capítulo 3, versículo 49 Un ejército celeste adora a Dios. El ángel Rafael acompaña al joven Tobías. Etcétera. 3 En el Nuevo Testamento son innumerables los testimonios. El ángel Gabriel anuncia a María la encarnación del Verbo. Otro avisa en sueños a San José. Otro le manda huir a Egipto y volver después a Galilea. En el nacimiento de Jesús aparece en multitud de ángeles. Lucas capítulo 2, versículo 13 Cristo dice que los ángeles de los niños están viendo siempre la faz de su Padre Celestial. Mateo capítulo 18, versículo 19 Y en Getsemaní le dice a Pedro que su Padre podría enviarle más de doce legiones de ángeles, etc. Ahora bien, los ángeles de que nos habla la Sagrada Escritura. 1. No son santas inspiraciones de Dios, como dicen los protestantes liberales, ni fuerzas de la naturaleza, como afirman los racionalistas, porque ejercen acciones personales, hablan, ejecutan mandatos, llevan a feliz término los negocios, traen noticias, etc. 2. No son una personificación de las divinas operaciones, como afirman los sanabaptistas, puesto que aparecen como siervos y ministros de Dios, a quien reverencian y adoran. 3. No son las almas de los muertos, como deliran los espiritistas, puesto que muchos de ellos pecaron apenas creados por Dios antes de la creación del hombre, y otros muestran poderes incomparablemente superiores a las fuerzas humanas. 4. Son superiores a los hombres en fuerza y poder, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11. 5. No son energías, son seres espirituales, criaturas, y no se confunden con Dios, contra la New Age. Jerarquía y prueba moral Los ángeles han sido creados por Dios, lo expresa la Santa Escritura, tú, oh Yahvé, eres único, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y su milicia, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y el magisterio de la iglesia lo definió expresamente en los concilios cuarto de Letrán y Vaticano primero. La existencia de los ángeles muestra la belleza y armonía del universo creado, pues para la perfección del universo se requiere cierta gradación en las criaturas en orden a manifestar la infinita perfección de Dios, creador de todas ellas. Y vemos que existen criaturas que se parecen a Dios únicamente en el existir, como las piedras, otras en el vivir, como las plantas y los animales, otras en el entender imperfectamente, como el hombre. Parece, pues, natural que existan otras criaturas puramente espirituales y perfectamente intelectivas, los ángeles, que se parezcan a Dios de la manera más perfecta en que pueden parecérsele las criaturas. Es necesario decir que los ángeles no son Dios sino criaturas, en dependencia de Él. Santo Tomás, el príncipe de los teólogos, hace el siguiente razonamiento teológico. Es necesario decir que los ángeles, y todo lo que existe fuera de Dios, fue creado por Dios. Porque solamente Dios es su propio ser, y en todas las demás cosas el ser difiere de la esencia, como ya demostramos más arriba. Luego es evidente que sólo Dios es el ser por esencia, y que todas las demás cosas son seres por participación. Pero todo lo que es por participación tiene por causa lo que es por esencia, como todo lo encendido es causado por el fuego. Luego es necesario que los ángeles hayan sido creados por Dios. Estos seres espirituales han sido creados por Dios, encontrándose en un orden jerárquico. La palabra jerarquía, del griego, hieros, sagrado, y arge, principio de orden, significa orden sagrado. Se refiere por consiguiente a todos aquellos que tienen mando o autoridad sagrada sobre sus subordinados. El primero en hablar de jerarquía angélica fue Dionisio Areopagita en su clásica obra de Decaelesti Hierarchia. Su clasificación fue aceptada, en general por los padres y teólogos posteriores, dado su enorme prestigio. Para Dionisio jerarquía es un orden sagrado, un saber y actuar lo más próximo posible a la Deidad, que tiende a la imitación de Dios en proporción de las luces que de él recibe, la hermosura de Dios, tan simple, tan buena, origen de toda perfección, no admite en sí la menor de semejanza. Dispensa a todos, según el mérito de cada cual, su propia luz, y los perfecciona revistiéndolos misteriosa y establemente de su propia forma. La jerarquía, pues, tiene por fin lograr en las criaturas, en cuanto sea posible, la semejanza y unión con Dios. Una jerarquía tiene a Dios como maestro de todo saber y acción. Dionisio divide los nuevos coros en tres jerarquías. Primera jerarquía es la más cercana a Dios, la más inherente y la más unida al ser divino. La componen los siguientes coros. Los serafines, espíritus incandescentes de fuego y amor con el que inflaman a los demás. Los querubines, que llenos de ciencia divina, reflejan la luz divina e iluminan a los demás. Los tronos, cuyo nombre designa un estado eminente. Segunda jerarquía, ocupa un lugar intermedio y sirve de enlace entre la primera, que está en contacto con Dios, y la tercera, en contacto con las criaturas. Las dominaciones, espíritus libres de toda opresión que, sin el menor temor servil, permanecen solicitos ante Dios, están continuamente a su servicio y dominan a los espíritus angélicos inferiores. Las virtudes, que dotadas de una fuerte e invencible virilidad, manifiestan en todos sus actos una potencia deforme, impiden cualquier disminución de la luz divina infusa y prestan a los ángeles inferiores la fortaleza que necesitan. Las potestades, que incapaces de abusar tiránicamente de su poder y siempre invenciblemente dirigidos hacia las cosas de Dios, prestan a los demás ángeles un concurso bienhechor. Tercera jerarquía. Es la más alejada de Dios y la más próxima al hombre, sobre el que ejercen de continuo su benéfica influencia. Está compuesta por los siguientes coros. Los principados, dirigen las obras ministeriales que han de ejecutarse por orden de Dios. Los arcángeles, encargados de anunciar a los hombres las cosas más importantes y trascendentales. Los ángeles, que anuncian las cosas de menor importancia. Aunque estos seres espirituales son seres personales, creados a imagen de Dios, están agrupados en una sociedad angélica. Aún teniendo en cuenta el lenguaje analógico y representativo del texto sacro, observa el Papa Juan Pablo II. Podemos deducir que estos seres personas, casi agrupados en sociedad, se subdividen en órdenes y grados, correspondientes a la medida de su perfección y a las tareas que se les confía. Los autores antiguos y la misma liturgia hablan también de los coros angélicos, 9, según Dionisio Areopagita. La teología, especialmente la patrística y medieval, no ha rechazado estas representaciones tratando en cambio de darle una explicación doctrinal y mística, pero sin atribuirles un valor absoluto. Santo Tomás ha preferido profundizar las investigaciones sobre la condición ontológica, sobre la actividad cognoscitiva y volitiva y sobre la elevación espiritual de estas criaturas puramente espirituales, tanto por su dignidad en la escala de los seres, como porque en ellos podría profundizar mejor las capacidades y actividades propias del espíritu en el estado puro, sacando de ello no poca luz para iluminar los problemas de fondo que desde siempre agitan y estimulan el pensamiento humano, el conocimiento, el amor, la libertad, la docilidad a Dios, la consecución de su reino. Desde el principio los ángeles, por la perfección de su naturaleza espiritual, están llamados en virtud de su inteligencia, a conocer la verdad y amar el bien que conocen en la verdad de modo mucho más pleno y perfecto que cuanto le es posible al hombre. Este amor es el acto de una voluntad libre, por lo cual también para los ángeles la libertad significa posibilidad de hacer una elección en favor o en contra del bien que ellos conocen, esto es, Dios mismo. Dios al crear a los espíritus puros, como seres libres, les da la alternativa de seguirlo libremente. Fueron creados en estado de gracia, elevados a la familiaridad divina. Ellos tuvieron delante de sí la alternativa de seguir a Dios o de rechazarlo. Fueron colocados en una prueba de carácter moral. La elección que tuvieron que hacer fue decisiva, estar con Dios o en contra de Dios. De hecho, como dice claramente la revelación, el mundo de los espíritus puros aparecen divididos en buenos y malos. Pues bien, esta división no se obró por creación de Dios, sino sobre la base de la propia libertad de la naturaleza espiritual de cada uno de ellos. Se realizó mediante la elección que para los seres puramente espirituales posee un carácter incomparablemente más radical que la del hombre y es irreversible, dado el grado de intuición y de penetración del bien, del que está dotada su inteligencia. A este respecto se debe decir también que los espíritus puros han sido sometidos a una prueba de carácter moral. En el caso de los espíritus la elección decisiva concernía ante todo a Dios mismo. Palabras de San Juan Pablo II En la elección hubo espíritus puros que se sometieron a Dios, de ahí que según palabras de San Juan Pablo II, los buenos han elegido a Dios como bien supremo y definitivo, conocido a la luz de la inteligencia iluminada por la revelación. Haber escogido a Dios significa que se han vuelto hacia Él con toda la fuerza interior de su libertad, fuerza que es amor. Dios se ha convertido en el objetivo total y definitivo de su existencia espiritual. Pero hubo espíritus rebeldes, espíritus soberbios, que se opusieron a Dios. Estos espíritus son aquellos que han vuelto la espalda a Dios contra la verdad del conocimiento que señalaba en el bien total y definitivo. Han hecho una elección en contra de la revelación del misterio de Dios, contra su gracia, que los hacía partícipes de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios en la comunión con Él mediante el amor. Basándose en su libertad creada, han realizado una opción radical e irreversible, al igual que la de los ángeles buenos, pero diametralmente opuesta, en lugar de la aceptación de Dios, plena de amor, le han opuesto el rechazo inspirado por un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y hasta de odio, que se ha convertido en rebelión. ¿Cuál es pues el motivo de esta opción tan perversa de los ángeles caídos? ¿Cuál es el sentido de tanto odio contra Dios? La respuesta no es tan fácil, aunque los padres de la iglesia y los teólogos no dudan en hablar de ceguera, producida por la supervaloración de la perfección del propio ser, impulsada hasta el punto de velar la supremacía de Dios, que exigía, en cambio, un acto de dócil y obediente sumisión. Todo esto aparece expresado de modo conciso en las palabras, Jeremías capítulo 2, versículo 20, que manifiestan el radical e irreversible rechazo de tomar parte en la edificación del reino de Dios en el mundo creado. Satanás, espíritu rebelde, quiere su propio reino, no el de Dios, y se yergue como el primer adversario del Creador, como opositor de la providencia, como antagonista de la amorosa sabiduría de Dios. De la rebelión y del pecado de Satanás, como también del pecado del hombre, debemos concluir acogiendo la sabia experiencia de la Escritura, que afirma, en el orgullo está la perdición, Tobías capítulo 4, versículo 14. Los espíritus puros, por lo tanto, se dividen en buenos y malos. Ahora bien, los hombres, ante ellos, no sólo deben saber distinguirlos, sino también discernir lo que viene de los buenos, que llevan a Dios, de lo que viene de los malos, de los demonios, que conducen al pecado y a la condenación. La ciencia que se debe poseer, y es aconsejada por los grandes maestros espirituales, es el discernimiento de espíritus. Queridos míos, no queráis creer a cualquier espíritu, sino examinad si son de Dios. Podéis conocer el Espíritu de Dios por esto, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ese no es de Dios, es del Anticristo. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. La clave del discernimiento está o gira en torno a Cristo, la piedra angular, el Salvador. Si la casa, el alma, se edifica sobre Cristo, y el que auxilia, los espíritus, me lleva a Él, entonces hay que seguirlo. Pero al contrario, cuando me aleja de Cristo y me inspira aversión o alejamiento de Él, es señal de que es un espíritu caído o es del Anticristo. El discernimiento de espíritus Uno de los puntos más importantes, necesarios y a la vez difíciles en la guerra espiritual e invisible, consiste en el arte de distinguir entre los buenos y malos espíritus, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. En efecto, los demonios al no vencer a los hombres fácilmente por las tentaciones ordinarias y rastreras, se visten de ángel de luz, como lo describe San Pablo. Los ángeles caídos, los demonios, inspiran el mal bajo la apariencia de bien y el error bajo la apariencia de la verdad, pero que en realidad, en el fondo, son venenos que corrompen y esclavizan en el mal y condenan. En efecto, para no dejarse engañar, es fundamental entender bien, en medio de este combate espiritual, la diacrisis o discernimiento de espíritus. Es un arte no fácil, aunque necesario, para cribar y distinguir en el alma los diversos espíritus. La diacrisis o el discernimiento espiritual puede ser a. Como gracia gratis data, gracia gratuitamente concedida, mediante la cual los santos distinguían, a veces al momento, si alguien hablaba u obraba por espíritu de verdadera caridad o fingiendo esta virtud. b. Como arte espiritual adquirido, en la dirección espiritual, que procede de la prudencia infusa con el concurso de la adquirida y con aquel otro más elevado don de consejo, y de las gracias de estado concedidas a un director espiritual fiel a sus deberes. La diacrisis o discreción ha gozado en la espiritualidad católica de gran aprecio. San Pablo la aconseja, ruego que vuestra caridad crezca en el conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor, Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. En el siglo II, Hermas publica todo un pequeño tratado para distinguir los espíritus según sus efectos en el alma. San Antonio, el ermitaño, patriarca de los monjes, lo enseñaba a sus discípulos, San Bernardo. En su sermón 33, San Vicente Ferrer, en el tratado de la vida espiritual, San Ignacio de Loyola, en sus santos ejercicios espirituales, Scaramelli, discernimiento de espíritus, etc. Para adquirirlo es necesario, también, la gracia de Dios. Con la gracia divina, dice San Antonio, es fácil conocer la presencia de los buenos y de los malos espíritus. Porque la visión de los santos no trae consigo perturbación. No gritan, ni hablan alto, no levantan la voz, sino que se produce tan plácida y tranquilamente, que causa en el alma gozo, júbilo y alegría. Con ellos está el Señor, que es nuestro gozo y el poder de Dios. Y los pensamientos del alma permanecen serenos. Pero las incursiones y fantasías de los malos acaecen con ruidos, rumor, sonidos y clamor, como si fuera un tumulto de jóvenes indisciplinados o ladrones. De donde nace pavor, turbación, confusión de pensamientos, tristeza, odio a los acetas, asedía, abatimiento de ánimo, recuerdo de la familia, temor a la muerte y, finalmente, deseos impuros, pusilanimidad respecto a la virtud y costumbres desordenadas. Y, ahora bien, según los maestros de la vida espiritual, los espíritus que afectan al alma se dividen en tres, el espíritu divino, el de Dios, el espíritu carnal, puramente natural, que procede de la naturaleza humana caída, y, en fin, el espíritu diabólico, el del demonio, que se oculta, engaña y a veces se transfigura en ángel de luz. Siendo en realidad de tinieblas. Uno de estos tres espíritus domina generalmente en cada alma. Es necesario, frente a esta situación interior, la ayuda. Importa mucho, pues, saber qué espíritu nos mueve. Hay que entrar en el santuario del alma, a la colmena del corazón, donde se prepara la miel de la sabiduría, para discernir lo que viene de Dios, de la naturaleza caída o de los demonios. Para clarificar, ejemplificar, cómo actúan estos diversos espíritus, recurro a una hermosa síntesis hecha por el padre Garrigou Lagrange, en su profundo libro Las Tres Edades de la Vida Interior. En esta obra indica cuáles son las señales de cada uno de estos tres espíritus. Señales del espíritu de naturaleza. La naturaleza, como consecuencia del pecado original, es enemiga de la mortificación y de las humillaciones, y se busca a sí misma desconociendo prácticamente el valor de las virtudes teologales. En la vida de piedad, como en las demás cosas, la naturaleza anda tras el placer y cae en la gula espiritual, que es buscarse a sí misma y por consiguiente, es lo contrario del espíritu de fe y del amor de Dios. En cuanto se encuentra con las primeras dificultades o sequedades, se detiene y abandona la vida interior. Muy frecuentemente y bajo pretexto de apostolado, complácese en su natural actividad, en la que el alma se disipa más y más, y confunde caridad con filantropía. Al surgir la contradicción y la prueba, la naturaleza quejase de las cruces, se irrita y pierde el ánimo. Su primer fervor no era sino fuego de pajas, es indiferente a la gloria de Dios, a su reinado y a la salud de las almas, es la negación misma del celo y fervor de la caridad. Este espíritu naturalista se expresa con una palabra, egoísmo. Después de haber buscado sus satisfacciones en la vida interior, pero sin encontrarlas, proclama que es preciso evitar con prudencia toda exageración en las austeridades y en la oración, y lo mismo el misticismo en cualquiera de sus formas. Estos tales comienzan a considerar místico a quien lea cada día con recogimiento un capítulo de la imitación de Cristo. Repiten en todos los tonos que lo que interesa es la vida común, entendiendo por vida común la tibieza y la mediocridad, especie de término medio entre el bien y el mal, aunque más cerca del mal que del bien. Pretenden a menudo hacer creer que esa mediocridad es el modelo de la moderación y el justo medio de la virtud. Este espíritu naturalista está descrito en aquellas palabras de San Pablo, primera de Corintios 2, versículo 14, El egoísta juzga todas las cosas según su interés individual y no según el de Dios. Y así poco a poco se van ausentándose de él el espíritu de fe, de confianza y de amor de Dios y de las almas, porque se apoya en sí mismo, siendo la debilidad misma. Más a veces la gravedad de su propio mal le hace entrar en sí y se acuerda de las palabras de nuestro Señor, sin mí no podéis hacer nada. Señales del espíritu diabólico El demonio, por su parte, nos anima al principio, inspirándonos pensamientos de orgullo, para dejarnos luego caer en la turbación, el decaimiento y aún en la desesperación. A fin de conocer bien sus influencias, las hemos de considerar en relación con la mortificación, la humildad y las tres virtudes teologales. El demonio no siempre aleja, como la naturaleza, de la mortificación, al contrario, a muchos los empuja a exageradas mortificaciones externas, muy visibles, allá principalmente donde se las tiene en mucha estima. Tal proceder da pábulo a la soberbia espiritual y arruina la salud. Más el demonio no inspira la mortificación interior de la imaginación, del corazón, de la propia voluntad o del juicio propio, aunque a veces la simula, inspirándonos grandes escrúpulos sobre cosas sin importancia, al mismo tiempo gran relajación respecto a otras mucho más importantes. Inspíranos gran estima de nosotros mismos, nos inclina a anteponernos a los demás, al elogio de las propias cosas, y a hacer la oración del fariseo. Esta soberbia espiritual va muchas veces acompañada de una falsa humildad que nos hace decir mal de nosotros mismos sobre ciertas minucias, para impedir así que los otros lo digan de otras cosas más importantes, y hacer creer a los demás en nuestra humildad. O bien hácenos confundir la humildad con la pusilanimidad, que es más bien temor del fracaso y menosprecio. En lugar de dar pábulo a la fe con la consideración de la doctrina del evangelio, el espíritu del mal distrae la atención hacia lo que hay en el de más extraordinario y maravilloso o también hacia cosas extrañas a nuestra vocación. Inspira a un misionero la idea de hacerse cartujo y a un cartújo la de correr a evangelizar a los infieles. A otros los inclina a reducir lo sobrenatural a su mínima expresión, a modernizar la fe por la lectura de las obras de protestantes liberales. Su manera de excitar la esperanza es procurar que nazca la presunción, despertando el deseo de hacerse santos de repente, sin recorrer las etapas anteriores y el camino de la abnegación. Tal vez nos inspira ciertas impaciencias contra nosotros mismos y el despecho en lugar de la contrición. Lejos de fomentar la caridad, cultiva en nosotros el amor propio y, según los temperamentos y circunstancias, hace que la caridad se desvíe, ya hacia un sentimentalismo humano de extrema condescendencia o hacia cierto liberalismo bajo capa de generosidad, o bien, por el contrario, hacia un celo amargo que sermonea a todo el mundo. Venga o no venga al caso, en vez de trabajar en la propia enmienda. Todas estas cosas, en vez de traer la paz, engendran odios y recelos. Nadie osa dirigirnos la palabra, pues no soportaríamos la contradicción. Un exagerado personalismo hace que uno no se vea sino a sí mismo e inconscientemente se coloque sobre el pedestal. Si por ventura sobreviene una falta demasiado evidente, difícil de ocultar, luego somos asaltados por la turbación, el despecho y el desaliento, y el demonio, que antes del pecado nos ocultaba el peligro. Ahora exagera las dificultades de la enmienda y se esfuerza por hacernos caer en la desolación espiritual. Va modelando las almas a imagen suya. La falta de humildad y obediencia es indicio de que no es Dios quien nos guía. Señales del Espíritu de Dios Las señales del Espíritu de Dios son lo contrario de las precedentes. Este espíritu nos inclina a la mortificación exterior y en esto difiere del espíritu natural, más a una mortificación regulada por la discreción y la obediencia, y por la que no pretendemos hacernos notar ni arruinar la salud. Hácenos además comprender que la mortificación exterior vale muy poco si no va acompañada de la del corazón, de la propia voluntad y del juicio, y en esto difiere el Espíritu de Dios del espíritu del demonio. El de Dios inspira la verdadera humildad, que nos prohíbe preferirnos a los otros, no teme los menosprecios, ni hace propaganda sobre los divinos favores recibidos, aunque tampoco los niega cuando existen, antes por ellos glorifica a Dios. Nos lleva a nutrir nuestra fe con lo que hay en el Evangelio de más sencillo y más profundo, siguiendo fiel a la tradición y evitando novedades. Hácenos ver al Señor en los superiores, robusteciendo así nuestro espíritu de fe. Aviva la esperanza y preserva de la presunción, hace nos desear ardientemente las aguas vivas de la oración, recordándonos que a ellas hemos de llegar por etapas y por el camino de la humildad y el renunciamiento de la cruz. Nos hace santamente indiferentes para con los éxitos en las cosas humanas. Acreciente el fervor de la caridad, el celo por la gloria de Dios y el olvido de sí mismo. Nos lleva a pensar en Dios primeramente y abandonar en Él el cuidado de nuestros intereses. Reanima en nosotros el amor al prójimo y nos hace ver en éste un índice de nuestro amor a Dios. Prohíbenos juzgar temerariamente y escandalizarnos sin motivo, inspira el celo manso y paciente que edifica mediante la oración y el ejemplo, en lugar de irritar con amonestaciones intempestivas. El Espíritu de Dios nos da paciencia en las pruebas, amor a la cruz y caridad con los enemigos. Danos la paz con nosotros mismos y con los demás y a menudo la alegría interior. Además, en una caída accidental háblanos de misericordia. San Pablo escribe, Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad, que van unidos a la obediencia y la humildad. Si se trata de un acto particular, conoceremos que Dios visita nuestra alma sin ninguna causa natural le ha traído nunca la profunda consolación de que ahora se ve inundada. Sólo Dios es capaz de penetrar de esa manera en la intimidad del alma. No obstante, hay que distinguir con cuidado este primer momento de felicidad de los que vienen después, porque acaece muchas veces que en el segundo momento nacen en nosotros ciertos pensamientos que no son ya inspirados por Dios y en los cuales podría muy bien deslizarse el error. Es cosa rara que haga revelaciones el Espíritu Santo, es más bien una gracia extraordinaria que sería presunción el desear. Más el huésped interior con frecuencia da inspiraciones a las almas fervorosas a fin de hacerles gustar ciertas palabras del Evangelio. En tal caso, guiada por la divina inspiración, debe el alma dejarse conducir, como el artista que sigue su genio y que, aún sin pensar en las reglas del arte, las observa de manera espontánea y superior. Entonces marchan de acuerdo la humildad con el celo, la firmeza con la mansedumbre, la sencillez de la paloma con la prudencia de la serpiente. Por este camino conduce el Espíritu Santo las almas al puerto de la eternidad. Después de esta introducción al tema de los ángeles, hemos dividido esta obra en dos partes. Es como un díptico que se nos abre. La primera parte es para reflexionar en torno a los ángeles buenos y la segunda parte es acerca de los demonios, sus tentaciones, de manera especial sobre el demonio del mediodía y la manera de combatirlos. Respecto al discernimiento de espíritus, no damos aquí sino principios generales, no hay que desechar, es cierto, ciertas reglas y comprobaciones empíricas que permiten, como veremos más adelante, caracterizar estos estados. Más, como dice el Padre Pegamey, poco influimos sobre la vida de la gracia a la manera de un médico sobre la vida física por la influencia directa de bien determinados procedimientos correspondientes a uno de los estados que se cree haber reconocido. Tales procedimientos variarían muy poco y serán úties en cuanto hagan poner en práctica el único medio, que ese es amor efectivo de Dios sobre todas las cosas y del prójimo como a sí mismo. Detallar modos particulares para cada estado no conduce sino a provocar ilusiones si se toman esas indicaciones como reglas y no como simples advertencias que pueden servir de ayuda a la prudencia. En el mejor de los casos sería detenerse en lo accidental. Los ángeles buenos, arquetipos celestes. Les dijo Jesús, los hijos de este siglo toman mujeres y maridos pero los juzgados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos no tomarán mujeres ni maridos porque ya no pueden morir y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios. Siendo hijos de la resurrección Lucas capítulo 20 versículos 34 al 36 En este texto de la Sagrada Escritura hay una clara alusión a la resurrección de los muertos y a la condición de ellos en la otra vida. La afirmación la resurrección de la carne es un artículo del credo, un dogma de fe expresamente contenido en la Sagrada Escritura y definido solemnemente por la iglesia en su magisterio infalible. He aquí algunas de las afirmaciones. Creemos en la resurrección de la carne. Si alguno dijere o creyere que los cuerpos humanos no resucitarán después de la muerte sea anatema. Confesamos que se hará la resurrección de la carne de todos los muertos. Creemos que resucitaremos no en una carne aérea o en cualquier otra carne como algunos deliran, sino en esta misma en que vivimos, subsistimos y nos movemos. Profesión de fe del concilio XI de Toledo La resurrección de la carne es una afirmación dogmática que nos lleva a creer en la otra vida y de manera especial que quien muere en Cristo resucita con él. Acerca de esto, en el catecismo se afirma ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan capítulo 5 versículo 29 Otra característica de los resucitados es que van a ser semejantes a los ángeles. Ahora bien, ¿en qué consiste esta semejanza con los ángeles? Se entiende por semejante aquello que se parece a una persona o cosa es tener conformidad con ella. Los ángeles y los hombres son distintos esencialmente ya que el hombre posee un cuerpo con un alma espiritual en cambio los ángeles son seres espirituales inmateriales. Por lo tanto no hay que entender la semejanza como igualdad de naturaleza sino que los hombres resucitados van a tener algunas características que los asemejen a los ángeles. San Cirí lo enseña Así como hay una multitud grande de ángeles que no se aumenta por generación sino que existe por creación así para los que resuciten no habrá necesidad de ulteriores nupcias. La semejanza por tanto del bienaventurado con los ángeles es que no tendrá relación matrimonial ni necesidad de alimentar el cuerpo. Los cuerpos de los resucitados están glorificados es decir perfeccionados gloriosamente junto con el alma la cual contemplará a Dios eternamente. Santo Tomás observa que los cuerpos de los resucitados serán incorruptibles e inmortales no habrá empleo de alimentos ni del sexo en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Esto contra la opinión de judíos y sarracenos. No regresarán de nuevo a su casa Job 7 10. Los bienaventurados en el cielo poseerán a Dios en la visión amor y gozo beatíficos. La posesión de Dios en el cielo hará las almas semejantes a él. Carísimos dice el evangelista San Juan ahora somos hijos de Dios aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es primera de Juan capítulo 3 versículo 2 El cielo implica la posesión del bien absoluto y la exclusión de todos los males por lo tanto los bienaventurados no necesitarán alimentarse vestirse progresar espiritualmente y casarse. Santo Tomás comentando el evangelio de San Mateo acerca del bienaventurado que será como los ángeles afirma lo siguiente El casamiento es para la procreación de la prole para que se conserve el hombre en la existencia en el que le es semejante pues no puede conservarla en sí mismo y como la resurrección se realiza para la inmortalidad entonces no serán necesarias las nupcias como los ángeles en el cielo. Ese estado es el estado del premio y el fin de la vida Job capítulo 14 versículo 14 Esa vida será de un intelecto refulgente ¿Por qué serán semejantes a los ángeles? Porque estarán inmunes a las pasiones ahora el hombre tiene el intelecto unido a los sentidos y en esto no superan los ángeles pero luego será depurado y por eso serán semejantes a los ángeles de allí que quien tiene el ánimo por sobre las pasiones es semejante a los ángeles las pasiones que más hacen al hombre bestial son las venerias que se actualizan en el matrimonio por eso dicen no se casarán espero que hayas disfrutado de esta primera parte del capítulo sobre el mundo angélico no te olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado que Dios te bendiga no te olvides